Sí, ahí lo estás gozando, ¿eh? ¡Aquí te lo vayas de chupa! ¿Quién tiene tu mirada? Ya primero que sé El tonto ya de un lado Y el cuerpo se tremende Te miras y lo siento Como el sol de negro Me miras y me dejas que El cuerpo al tiempo entero Y es que me quema El fuego, fuego De tu mirada El fuego, fuego Y ser llama que me quema Voy adentro del corazón Y es que me quema El fuego, fuego De tu mirada El fuego, fuego Y ser llama que me quema Voy adentro del corazón Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, me está gustando ¡Sí! ¡Ay, la gubita! ¡Sí, está! ¡Ale, caballo y burrito! Una lágrima no basta Para olvidar ¿Quién se ha querido? Una lágrima no basta Para borrar Quiero a mi eternidad Una lágrima no más Para olvidar Tanto recuerdo Una lágrima no más Para olvidar Tanto recuerdo ¿Por qué me queda ¿Por qué me queda Tanto de ti? Si te has llevado Tanto de mí Que con llorarte No olvidaré Que te he querido ¿Por qué me queda Tanto de ti? Si te has llevado Tanto de mí Que con llorarte No olvidaré Que te he querido ¡Opa! ¡Ay, amor! ¡Ay, si está gustando ahí también! ¡Claro que sí! Porque es tan hermosa Que me gusta ¡Claro que sí! 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 El corto va a la luz